Muy buenos días, bueno pues ya estamos aquí a la espera de ese tren, donde nos informan que viene pues ahora sí que mucha gente. La máquina es 4840. Número de máquina 4840. Vean si vienen muchos compañeros en este tren. Y bueno pues aquí nos sentimos muy felices y contentos de poder apoyar un día más a nuestros hermanos migrantes. En este tren viene demasiada gente. ¿Aquella bolsa qué tenía? La blanca que te voy a sellar. ¡Burro! ¡Corre! ¡Pero sí la puedes matar! ¡Está muy cerca! ¿Qué trae ese? ¡Eso! Para que vean. ¡Oh! Y va una persona ahí en una tolva. Y bueno hay el tren pasando aquí por Lagos de Moreno a las 9.16 de la mañana. 9.16 de la mañana. Al principio van metaleros, un poquito más atrás también vienen metaleros y ahí es donde va ubicada la gente. Nos vamos a esperar porque nos indicaron que más atrás vienen más personas que de hecho al final, al final en las tolvas viene una familia, entonces pues aquí vamos a tratar de ubicarlas para poderles compartir. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Por aquí nos dice Fátima Rodríguez. Dios los bendiga. Muchísimas gracias Fátima. Muchísimas, muchísimas gracias. Te enviamos bendiciones para ti también. Que viene una familia al final, a ver si la ubicamos. Porque no les han dado nada a ellos. Casi al final, en tolvas dicen. Yo me imagino que van a venir como en medio, ¿no? A ver, yo me voy para allá. Sí, porque ya se ve casi al final. A ver si los alcanzamos a ubicar. Vienen al final unos, a ver si los vemos. No, 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 no se ven. No, no se vieron. Bueno, yo no los vi. No sé, porque sí avisaron que venía al final una familia. Y que de hecho no les habían podido dar nada en un punto de atrás. Por aquí nos dice Ceci Celedonio. Dios los bendiga, Mireia. No pudimos ir porque estamos trabajando. Pero primero Dios en estos días ahí estaremos presentes. Muchísimas gracias, Ceci. Y no, no se preocupen. No se preocupen. Igual aquí estamos al pendiente. Y cuando tengan oportunidad, aquí los esperamos. Por aquí nos dice familia Tilano García. Dios los bendiga. Los esperamos en La Chona. En la estación AC. Sí, así es familia. Recuerden que nuestros compañeros de encarnación también los están apoyando allá. Recuerden que, pues, ahí también nuestros hermanos migrantes reciben alimento. Asimismo, también en Estación San Juan, que son nuestros siguientes puntos más cercanos. Y, bueno, pues, ya el día de hoy en este momento fue todo. Pues, ya nada más toca ahora sí que recoger lo que se alcanza a quedar, lo que se alcanza, lo que no se alcanza a ir, que no alcanzan a agarrar nuestros hermanos migrantes. Y, pues, esperemos que pronto nos informen acerca de otro tren para poderles compartir. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias a todos los que en su momento nos han brindado apoyo. Y, bueno, pues, aquí ya nada más juntando las últimas cosas que quedaron. Se alcanzó a apoyar lo más que se pudo. Y, pues, bueno, aquí vamos a quedar listos para el siguiente tren. En cuanto nos informen, les avisamos para que estén pendientes en los siguientes puntos. Les enviamos un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Saludos y bendiciones para todos. Gracias. Los perritos. Se vienen todos. Bueno, bendiciones para todos. Gracias.